Bueno, lo primero que quiero deciros hoy es que yo no soy experta en regresiones, no soy terapeuta. Bueno, conozco las regresiones, las he experimentado, sé su mecanismo, también conozco cómo funcionan y conozco también la finalidad. Experiencia que yo tengo casi cada día en mi práctica nocturna con el sueño consciente y que para mí también es una regresión. Y en esa práctica nocturna que hago cada día y en las regresiones también que he experimentado, se expresa en toda su profundidad. Se expresa en su profundidad, en su extensión, también puede aprender, puede liberarse, puede comprender. También puede hacer surgir y aflorar toda la energía creativa que tenemos dentro y que también nos ayuda en conjunto a evolucionar. Porque yo creo que el alma, el alma, la conciencia que somos puede evolucionar y de hecho evoluciona en todas estas experiencias de forma individual. Pero indudablemente al evolucionar individualmente también contribuimos a evolucionar en conjunto, en ese alma en conjunto. Y también contribuimos a tener un pasito más en el desarrollo de la humanidad. Para mí, todas las personas tenemos la capacidad espontánea, la capacidad natural de entrar en regresión, de forma espontánea. Solo que no nos damos cuenta. Entramos en regresión porque entramos en diferentes estados de conciencia. Yo ahora mismo estoy en un estado ordinario de conciencia, un estado consciente, pero puedo pasar en determinada circunstancia a un estado no ordinario. Puedo pasar a un estado expandido de conciencia. Y todo eso se puede hacer a través del poder de la intención, a través del poder de la emoción, a través de una sensación, de un sentimiento profundo. Todo eso nos puede hacer que pasemos de un estado de conciencia a otro, solo que no nos damos cuenta. En el Instituto Blasco, en nuestro equipo de investigación, lo que hacemos es estudiar estos estados de conciencia, estos pasos de un estado de conciencia a otro. Estudiamos la continuidad de la conciencia, estudiamos sobre todo el ampliar conocimientos, el estudio, la investigación, la práctica, pues para ir encontrando evidencias cada vez con más base y con más estructura, como nos ha comentado esta mañana Isabel. Y yo hago quizá un trabajo complementario con el de Isabel, pero un poco más de campo. En mi caso, lo que me gustaría mostraros es el trabajo que llevo haciendo, un trabajo sobre el ser humano. Porque de ahí he partido siempre de lo que somos y además eso me ayuda a darme cuenta que no es una creencia que me den impuesta, que tampoco es una idea preconcebida, sino realmente lo que es, es algo que yo he trabajado en profundidad, he estudiado, he ampliado conocimiento, he reflexionado también para ver si eso va conmigo, si eso es propio de mi forma de ser, si resuena en mi interior. Y después todo eso lo he puesto en la práctica, ¿no? Todo eso es lo que también estamos haciendo en el Instituto Blasco y realmente, pues, es lo que os voy a mostrar hoy. Para mí, la regresión, como os acabo de decir, es un acceso al inconsciente, al igual que son los procesos inherentes del ser humano. Cuando digo un proceso inherente me refiero a procesos propios de la naturaleza humana, son propios nuestros, son procesos esenciales que no necesitan de nada externo para que se crean, para que ocurran. Entre ellos, pues, está la regresión, está el proceso de nacer, está el proceso de vivir, el proceso de vivir me refiero al proceso de vivir físicamente, tenemos el proceso también de vida, entre vidas no físicas, tenemos también el proceso de dormir y el proceso de morir. Para mí, estos procesos son todos procesos inherentes y esenciales de la naturaleza humana. El proceso de dormir, que para mí es exactamente el mismo que el de morir, los pongo separados porque, bueno, hay mucho, tenemos que abrirlos mucho, como decía el compañero Marcelo antes, tenemos que empezar a abrir conciencias y hablar de todos estos temas, ampliar conocimiento, porque tenemos una oportunidad de oro cada noche al tener ese entrenamiento de nuestra muerte futura. Eso es lo que yo normalmente ahora estoy estudiando, sobre todo, el sueño consciente y el proceso de morir. Para mí, esos procesos son todos iguales, todos provienen de la misma energía, todos forman parte de la misma vida, todos ellos la conciencia es la misma, en todos ellos el mecanismo es el mismo, en todos ellos la función es la misma, en todos ellos la finalidad es la misma. Todo esto siempre hablo desde mi propia experiencia. Todos estos procesos, para mí, son como piezas indispensables del puzle de la vida, todas son igual de necesarias, todas ellas, y todas se necesitan unas a otras, todas están además interconectadas y, según mi experiencia, todos forman parte de un proceso mayor, al que yo llamo proceso de motivo del ser humano. Y en ese proceso evolutivo del ser humano, pues la conciencia que somos, la vida que somos, el alma que somos, en mayúsculas, pues no tiene principio ni fin, siempre la misma. Por eso a veces me gusta poner también metáforas similes, como el que es saber, donde yo veo este proceso evolutivo del ser humano, como una cadena de eslabones, o como algo un poquito igual más fresco que sería una pulsera de avalorios, donde tenemos ahí el hilo de la vida, el hilo de la conciencia, el alma que somos, donde emergen todos los procesos añadientes al ser humano. Todos los procesos son necesarios y son procesos evolutivos del alma humano. En todos ellos hay un acceso a la inclusión. En todos ellos la puerta de acceso es la misma. Y en todos ellos la puerta de entrada es la misma que la puerta de salida. A todos ellos. Solamente hay un velo, que es el velo que nos limita, que es nuestro cuerpo físico. Y a mí me gustaría ir un poquito más allá diciendo que no solo nos limita al cuerpo físico denso, que es lo que vemos y donde enfocamos casi toda nuestra vida. Me gusta más hablar de personalidad. Y cuando hablo de personalidad me refiero a este cuerpo denso que es lo que vemos. Tenemos un cuerpo emocional perfectamente conformado, igual de moldes, un molde exacto al cuerpo físico, donde están todas nuestras emociones. Pero cuando hablo de personalidad me refiero más a esas emociones que vibran un poquito más bajas, que vibran un poquito más apegadas al mundo material y al mundo físico. Pero conforman un cuerpo perfectamente igual y estructurado que el físico. También me gusta hablar del cuerpo mental como esa personalidad. Y dentro de ese cuerpo mental tenemos también esa mente inferior. Me gusta llamarla así, también para distinguir que ahí están todos los pensamientos, de lo que también se ha hablado en este encuentro de pensamientos, creo que lo habló Leopoldo, de estos machacones, rumiantes, repetitivos, que también son esos pensamientos que vibran bajo y también están muy apegados a las emociones bajas y muy apegados al cuerpo físico denso. Eso para mí es la personalidad. Y la personalidad es lo que nos diferencia a cada uno de nosotros. Por eso hacemos cosas diferentes, por eso tenemos pensamientos diferentes, por eso tenemos formas de vida diferente en general en este mundo físico. Pero hay algo que nos iguala, que es la asencia, el alma, esa conciencia inherente al ser humano, que es la misma para todos. Así que esta conciencia que ahora está aquí dentro es la que me está limitando en este momento como personalidad. Y es lo que realmente se ve lo que diferencia todos estos procesos de los que hablo. Cuando digo qué mecanismo, cuando digo qué función, pues realmente para mí toda conciencia que se expresa en uno de estos cuerpos, como hablo de la personalidad, por ejemplo, luego hablaremos de las otras dimensiones, de los otros vehículos, pero toda esa conciencia realmente siempre es la misma. Es la misma en nuestras vidas anteriores, es la misma en nuestra vida presente, es la misma en nuestras posibles vidas futuras, es la misma en toda nuestra existencia y lo único que nos limita son sus cuerpos. Lo único que hace la conciencia es expresarse en diferentes vehículos, expresarse de manera diferente según la vibración. Entonces, cuando yo estoy en este cuerpo físico, pues vibraré de una manera más bien densa, pero puedo vibrar un poquito más alto en el cuerpo emocional, donde estoy emocionada como él, que estoy apasionada, estoy contenta de estar aquí con alegría. Puedo también tener una idea, que puedo tener un pensamiento también alto, una idea creativa que también está vibrando alto. También puedo estar en ese otro cuerpo espiritual, donde está realmente el cuerpo causal, que muchas personas y muchos expertos dicen que es el cuerpo donde está el vehículo del alma. Para mí, realmente, cuando hablo del alma, el vehículo del alma en este mundo físico es el cuerpo físico, y el alma es el vehículo del espíritu. Entonces, tenemos muchas dimensiones para recorrer en nuestra evolución, tenemos muchos cuerpos por los que nuestra conciencia se puede ir desplazando, y tenemos mucho que aprender en cada uno de ellos. Y entonces, lo importante de todo esto es hacerlo consciente. Por eso, me gusta hablar a veces de acceder al inconsciente, como la imagen que puso esta mañana Isabel, del iceberg, bueno, el 95% de nosotros no lo vemos. El 95% de nosotros es inconsciente. Solo hay un 5%, que es lo que vemos, es lo que normalmente somos conscientes en nuestro día a día. O sea, que nuestra finalidad, yo creo que una buena finalidad podría ser y un buen objetivo el hacer cada vez más consciente lo inconsciente. ¿Cómo accedemos a ese inconsciente cada día, en cada proceso de los que he hablado? Tanto en el nacer, como en el vivir, como en el morir, como en el soñar. Pues accedemos por esa puerta, y esa puerta es una proyección de la conciencia. La proyección de la conciencia no es otra cosa, que es un deslizamiento de la conciencia hacia otros cuerpos no físicos. Eso nos pasa cada día en el sueño. Cuando te relajas para dormir, la conciencia sale. Entonces, podemos acceder al inconsciente de varias maneras, ¿no? Yo puedo acceder a un inconsciente más superficial, donde están mis recuerdos más recientes. Esos recuerdos que yo creo que son los recuerdos de mi vida presente después del nacimiento actual. Muchas personas lo llaman subconsciente. Ahí podemos acceder a un inconsciente un poquito más profundo, donde estarían ahí todos nuestros traumas, estos que están aquí a fuego, ¿no? Están marcados a fuego. Esos traumas que todas las personas tenemos y que son los correspondientes a nuestras vidas anteriores, de antes de nuestro nacimiento actual. Bueno, luego podemos acceder a un inconsciente un poquito más profundo. Ese inconsciente colectivo al que todas las personas accedemos. Digo colectivo porque ahí está la información genética de cada uno de nosotros. Ahí también está la información correspondiente a nuestra evolución como especie humana. Y ahí están también nuestros instintos más primitivos y más animales, de esos que a veces dicen, Dios mío, ¿cómo podéis hacer esto? Entonces, el inconsciente colectivo es común para toda la humanidad porque es propio de la especie humana. Por eso también en los sueños hay mucha simbología de este inconsciente colectivo porque son los símbolos al que accedemos casi todas las personas en nuestros sueños ordinarios, cada noche, inconscientes. Pero podemos acceder también a otro inconsciente más profundo, más esencial que ese inconsciente que yo llamo la mente superior, que ahí está el ADN espiritual, que ahí está nuestro patrón perfecto como seres humanos y que esa mente superior nuestra, ese ADN espiritual, nuestro patrón, nuestra esencia, que es lo que realmente somos, donde está todo ese contenido de virtudes que tiene el alma humana, es el que puede conectar perfectamente con esa otra mente que es la mente divina, la mente cósmica. Así que todo eso, por todo esto inconsciente, la conciencia se puede desplazar. Y todo esto que lo hacemos ahora de forma inconsciente, pues trabajándolo, practicándolo, con mucha constancia, con mucho trabajo diario, pues podemos hacerlo consciente. Cada día un poquito más. De forma que cada día nuestra práctica puede ser cada vez menos física y cada vez más no física. Y eso nos lleva a evolucionar, desarrollarnos y también, como decía antes, contribuir a la sociedad, contribuir a una humanidad también más igualitaria. El acceder al inconsciente, a mí me parece que es lo más bonito que hay, porque es acceder a nosotros mismos. Y entonces el sueño consciente para mí es lo mismo que la muerte consciente, es lo mismo que cualquier experiencia consciente que hacemos en regresión. Es decir, entrar dentro de nosotros y apuntar lo que hay ahí, que somos nosotros mismos. Entonces, el hacerlo con regresión, con sueño consciente, el hacerlo en el proceso de morir antes de desconectarme, pues da igual, eso da lo mismo. Yo, por ejemplo, no soy terapeuta, pero sí me considero mi propia terapeuta. Porque cada noche yo hago mi propia terapia, he adaptado mis técnicas para acceder al inconsciente. Y entonces, pues, gracias a todas estas técnicas he podido comprobar cómo me desplazo cada día, cada noche, cuando estoy consciente, me desplazo por estas diferentes dimensiones que tienen unas personas, por estos diferentes cuerpos, mientras el cuerpo físico duerme. Esto mismo es exactamente lo mismo que nos ocurre en el morir. Yo a esto dedico mi vida, al estudio de estos procesos, a la reflexión de todos estos procesos, y a la práctica, a la práctica del sueño consciente, y a la práctica en este instante, en estos momentos actuales, acompaño a todas las personas que están en mi entorno en el proceso de morir. Y entonces, pues, me siento tan en la terapeuta, ¿no?, cuando subo a vosotros, porque es que hago lo mismo. Solo que hago lo mismo, solo que es como, yo no lo llamo regresión, pero es una regresión, porque lo que hago es retornar a cada uno de estos procesos, o la persona que está enferma en el proceso de morir. Retorno a su nacimiento, el nacimiento es exactamente lo mismo, pero en sentido inverso, porque cuando yo muero, me voy al mundo espiritual, ¿no?, pero cuando yo nazco, vengo del mundo espiritual. Entonces, cuando conoces todo este ciclo evolutivo del ser humano, que es igual para todas las personas, y que realmente lo que hay ahí es diferentes estados vibracionales, es diferentes estados de conciencia, porque el nacimiento tiene los mismos estados de conciencia que tiene el sueño. El nacimiento y el sueño tienen los mismos estados de conciencia que tiene la muerte. Y cuando estamos limitados en este cuerpo físico, pues todos esos estados de conciencia son exactamente las mismas ondas cerebrales que podemos medir en un electroencefalograma. Así que estado de conciencia es igual que onda cerebral, y onda cerebral es igual que actividad cerebral, y todo esto nos pasa en estos procesos humanos. Así que me parece que es muy importante. Y el mecanismo de producción de todo esto, porque claro, hablaba esta tarde en la comunidad, hablaba con las compañeras, ¿no?, y decía que a mí lo que me gusta realmente es estudiar cómo se producen las cosas. Porque cuando alguien me dice, cuando alguien me pregunta, ¿cómo haces para tener un sueño consciente? O ¿cómo haces para inducir o para guiar a una persona que está en un proceso de morir? Pues yo creo que no es importante la técnica, realmente lo que importa es el comprender. Si yo comprendo cómo funciono en la vigilia, si yo comprendo cómo funciono cuando estoy en un estado alterado de conciencia, si yo comprendo cuándo funciono cuando estoy triste, si comprendo cómo funciono cuando estoy rumiando algo, si comprendo cuándo estoy alineada con el alma, pues comprenderé perfectamente qué pasa con el nacer, qué pasa con el morir, qué pasa con una regresión o qué pasa con todo el proceso, ¿no? Entonces eso es lo importante, yo creo, para mí, porque la técnica es algo que yo puedo añadir según mis creencias, según mis habilidades, según mis capacidades, según lo que a mí me guste, pero el mecanismo es el mismo. Entonces el comprender el mecanismo, la comprensión, me parece, es importante. Y el mecanismo, que yo lo he estudiado con los sueños conscientes y también con el proceso de morir, para mí, las personas que he acompañado en el proceso de morir son mis verdaderos maestros, aparte de mí misma, también, cada día, es un proceso de autoconocimiento. Las personas que están en el proceso de morir es la mayor expansión de conciencia que yo he conocido nunca. Y ellos mismos te lo cuentan. Y hay una gran diferencia, como decía Marcelo hace un ratito, que también me ha gustado mucho escucharlo, porque hay una gran diferencia de esa expansión de conciencia de una persona que está preparada, a una persona que no está, y cuando hablo de preparación, hablo de preparar todos nuestros cuerpos. Es decir, yo puedo tener una experiencia más o menos expandida, puedo tener una experiencia más o menos rica, según mi equipamiento. Si yo voy por la vida dormida, con el piloto automático, pues posiblemente mis experiencias estarán muy apegadas a mi vida física automática. Ahora, si yo tengo una vida un poquito más despierta, y me he preocupado por aprender, por estudiar, por comprender, por investigar, por reflexionar, pues posiblemente mis experiencias sean más acordes. Y esto es importante, porque una experiencia, cuando yo tengo una experiencia importante, cuando tengo una expansión de conciencia, y resulta que mi equipamiento no está preparado, si yo tengo un cerebro que no está preparado neuronalmente, como órgano físico que es, pues ¿qué pasa? Pues lógicamente ese cerebro no puede registrar esa gran cantidad de conocimiento. ¿Y qué pasa con ese conocimiento? No se pierde. Claro que no se pierde. Pero se reprime, se inhibe y se queda acumulado hasta que mi equipamiento esté preparado. Por eso a veces, personas que decimos, caray, hay personas que daban la impresión de que no estaban muy preparadas, que esto les interesaba mucho, y tienen de repente una experiencia cercana a la muerte tras un accidente de tráfico, y tienen una experiencia consciente, rica, expandida, donde han comprendido la vida. Bueno, les faltaba ese chip. Y ese proceso de movilidad que han tenido instantáneo, en el mismo accidente, les ha dado lugar a esa expansión de conciencia. Yo creo que, para mí, la evolución es ir teniendo cada vez más expansiones de conciencia. Ir cada vez teniendo más comprensión. Ir cada vez teniendo más, pues, un mayor nivel de conciencia. Ir teniendo cada vez más porcentaje consciente. Y todo esto, pues, se hace a través de la experiencia fuera del cuerpo. Es una herramienta evolutiva que tiene el ser humano con naturaleza. La proyección de conciencia se hace a través de la experiencia fuera del cuerpo. Es lo que hacemos todas las noches al dormir. Es lo que hace una persona cuando se va a morir. Es lo que hace una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte. Es la persona que tiene un desmayo, como hablaba el otro día Viviana. Hay cantidad de desmayos que no encontramos en G. Y son separaciones de nuestro cuerpo físico. Y esto, ¿cómo ocurre? A través de una experiencia fuera del cuerpo que se hace a través del cuerpo energético. Por eso me ha gustado tanto oíos hablar de la energía hoy. Porque somos energía. Nuestro mecanismo de funcionamiento es a través de la energía. Nuestro mecanismo de comunicación con los seres es a través de la energía. Una energía que puede vibrar mucho o puede vibrar poco. Yo a veces pongo una metáfora que a mí me gusta mucho. Aunque es un poquito complicado a veces de ver. Porque yo a veces me imagino un ventilador muy grande, vibrando, dándole a la más alta velocidad. Otro en el medio, otro ventilador mediano que vibra a una frecuencia mediana. Y en el centro pongo otro ventilador que vibra a una frecuencia mucho más lenta. Entonces todo eso en conjunto, nos podemos imaginar que somos nosotros. Que depende de cómo vibre, puedo estar en el centro vibrando muy bajito. Puedo vibrar un poquito más rápido, puedo vibrar muy rápido, puedo vibrar altamente rápido. Entonces eso me irá indicando en qué cuerpo estoy, qué grado de conciencia tengo y qué vehículo estoy utilizando. Aunque la conciencia siempre es la misma. Lo que varía es la vibración, lo que varía es el vehículo, lo que varía es el equipamiento. Entonces aprendiendo un poquito con todo esto, pues yo puedo hacer mi día a día de vigilia, consciente y vibrando alto. Alineándome mi alma con todos mis cuerpos. Porque todos están en el mismo lugar, entonces solo le tengo que dar un poco de vibración, solo le tengo que dar un poco de comprensión y solo le tengo que dar un poco de color. Porque también somos color. Ciertamente, como decía ella esta mañana, el color que vibra cuando un alma vibra muy alto, vibra en blanco. El cuerpo emocional que es tan altibajo de emociones, pues están todos los colores coloreados. A veces decimos, qué bonito ver un cuerpo emocional lleno de colorido. Pero eso indica la poca estabilidad. Porque hay una gama de colores mezclados, todos unos con otros oscuros, claros. Entonces, bueno, pues tiene cada uno su significado, que no es el momento tampoco para explicarnos. Pero cada uno tiene su significado y cada cuerpo tiene su color y su vibración. El cuerpo energético realmente es un vehículo más. Nosotros tenemos un cuerpo físico denso, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo espiritual. Tenemos un cuerpo energético que para mí es el pegamento de todo ello. Y ese pegamento es el que nos une al cuerpo físico. El cuerpo físico sin un cuerpo energético no es nada. Y el cuerpo energético cuando se va en el proceso de morir, deja al cuerpo físico inerte, sin vida. Entonces, este cuerpo energético es un cuerpo que es exactamente igual al cuerpo físico. Es un molde exacto. El cuerpo energético es tan exacto que tiene los mismos órganos que el cuerpo físico, el mismo sistema nervioso que el cuerpo físico, todos los órganos, corazón, cerebro. Entonces, todo lo físico está replicado energéticamente de la misma manera. Y ese cuerpo energético que nos recorre como si fuera canales, es por decirlo de alguna manera también práctica, es toda la electricidad que hay en una casa y que después se concentra en un lugar de chuta, en un centro energético. Cada cuerpo tiene un centro energético fuera del cuerpo. Son esos centros llamados chácaras que todos conocemos. Están continuamente en movimiento. El cuerpo energético lo que hace, aparte de juntarnos, aparte de ayudarnos a proyectar nuestra conciencia en todos estos cuerpos, lo que hace también es ayudarnos a conectar con todo y con todos, porque es donde está toda la información. Es por decirlo de alguna manera, y volviendo al C. Verde y Sable esta mañana, estamos en un mar de conciencia, estamos inmersos todos en un mar de conciencia cósmica. Ahí tenemos dentro de ese mar, cada uno de nosotros seríamos un vasito o una botella está metida en ese mar de conciencia. Yo puedo estar vacía y cerrada a tope, tú puedes estar a medias y abierto, o tú puedes ser una botellita de cristal, tú puedes ser una botellita de diamante, tú puedes ser una botellita que esté llena de tierra. O sea, quiero decir, cada uno de nosotros estamos dentro de ese mar de conciencia, dependerá de nosotros el abrirnos a ese mar de conciencia y conectar. La energía está disponible para todos nosotros. Tenemos que empezar a saber captarla. ¿Y cómo se capta? A través del cuerpo energético. Toda esa energía, cuerpo energético que es una energía vibrando, que capta electromagnéticamente todo lo que hay en el universo, lo capta. Y se integra en mi cuerpo, depende de mi equipamiento. Así que todo lo que estamos hablando depende de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante el autoconocimiento. El autoconocimiento que, sin duda alguna, a mí me ha ayudado mucho la espiritualidad. Porque yo soy médico, la medicina me ha enseñado a tratar el cuerpo físico, la enfermedad física, nada más. No me ha enseñado a integrar nada más, no me ha dado respuestas tampoco. Por eso me incliné, por el estudio de la espiritualidad, porque la espiritualidad me ha ayudado a buscar respuestas, a estudiar al ser humano en toda su extensión y profundidad, y me ha ayudado a ordenar mi interior. Ese autoconocimiento que yo no lo conocía, con la medicina, pues lo he conocido. Y ahora lo que intento es equilibrar ambas cosas y acercar la ciencia a la espiritualidad y la espiritualidad a la ciencia. Y todo eso me lo ha dado el ser humano, el estudio del ser humano. Y cada día, me he ido un poco ahora con lo de la ciencia, y cada día, así va a explicar cómo funciona el cuerpo energético. Nosotros ahora mismo estamos, todos nuestros cuerpos están aquí integrados, cada uno con nuestro nivel de conciencia, con nuestra apertura, con nuestra puerta abierta del todo, con nuestra puerta cerrada o entreabierta, cada uno, cada una, según cómo esté equipado. Pues cada noche, cuando el cuerpo se relaja, cuando la emoción se relaja, cuando ya no quiero controlar tanto mis pensamientos y me despreocupo un poco y me dejo dormir, el cuerpo energético ayuda a la conciencia a deslizarse y se desliza fuera del cuerpo, mientras el cuerpo duerme. Eso lo hacemos todas las personas en el sueño ordinario, solo que no nos damos cuenta. Entonces, cuando no nos damos cuenta y estamos un poquito más inconscientes, pues nuestro cuerpo energético se separa normalmente 5, 6 o 7 centímetros cada noche. Entonces, los sueños que tenemos en ese momento, con ese, por decirlo de alguna manera, poco grado de lucidez, pues es muy apegado a lo físico y lo que aparece son las preocupaciones que hemos tenido durante el día, o lo que vamos a tener mañana, o lo que nos ha pasado, o todo muy relacionado con el día cotidiano. Si yo trabajo todo esto todos los días, tengo un poco más de hábito, de intención, de otra práctica, pues me iré separando, según mi nivel de conciencia, me iré separando cada vez un poquito más y podré seguir experimentando en el resto de cuerpos y vehículos que tiene la conciencia para manifestarse. Cuando mi experiencia es muy lúcida, como ocurre en el sueño consciente, como ocurre en la muerte, el cuerpo energético se reorganiza, se reorganiza y se forma el famoso filamento o cordón de plata de la sabiduría antigua que siempre se ha dicho, que cuando, eso nos pasa todas las noches, en el momento de morir se desconeza, pero cada noche eso ocurre también y cada uno de nosotros, según nuestro nivel de conciencia, podemos experimentar perfectamente en una dimensión espiritual, en una dimensión donde hay otros seres, otras conciencias que están tan fallecidas en su momento y están muy evolucionadas, o ahí aparecen muchos guías, ahí está el aula del conocimiento, donde se aprenden grandes cosas, ahí está también, como he hablado antes contigo, los médicos del cielo también te ayudan desde ahí. Bueno, pues ahí la comunicación es rica, la comunicación es sabia, porque la comprensión es un concepto para mí físico, la sabiduría es del alma. Entonces, en esa otra dimensión, lo que aparece todo son conceptos, no hay conceptos, son virtudes universales del alma. Y entonces eso te enriquece, te ayuda a desarrollarte, te da autoconocimiento, te da confianza, en fin, te ayuda en la vida diaria. Lo bueno de todo esto es hacer que estas cosas, todas estas experiencias, no solo la del sueño consciente, hacerlas conscientes, porque me gustaría también referirme un poco a Viviana, que habló ayer, me dice mucho del estrés postraumático, porque ella habló sobre todo de muchas enfermedades que tenemos las personas, como la fatiga crónica, como los desmayos que nos ocurren de vez en cuando, que vas al médico, no te encuentran nada, los médicos le decimos esto es algo inespecífico, pues, a mí, me atrevería a decir que el 100% de todas esas cosas es por una separación de nuestro cuerpo energético de forma inconsciente. Entonces, si yo tengo una proyección de conciencia, que sería un estado alterado de conciencia, por ejemplo, en la vida normal, en la visibilidad, ahora mismo se puede tener un estado alterado de conciencia, también se está relajado, y tienes esa intención, es en un estado alterado de conciencia, hay una separación, y cuando a veces oímos hablar, cuando yo he oído hablar a los compañeros en este encuentro, el alma sale, claro que sale, porque cada vez que el cuerpo se relaja, la conciencia sale, el alma sale, y no solamente ocurre en el sueño ni en la muerte, también ocurre en una intervención quirúrgica, también ocurre en un desmayo, también recurre en un abuso de drogas, un exceso de drogas, no solo legales, del hospital médico, sino también de las ilegales de la calle, ocurre lo mismo, en un exceso de alcohol, todo eso hace que nuestra conciencia se proyecte y a través de una experiencia fuera del cuerpo, salga, esa experiencia puede ser más distanciada, el desdoblamento puede ser más largo o menos, pero eso existe siempre en todo el ser humano, de todo el mundo, de todas las edades, y de todas las culturas y religiones, por eso, me gusta estudiar el ser humano porque nos ocurre a todas las personas lo mismo, no es cuestión de ideas, no es cuestión de creencias, no es cuestión de religión, o de un libro que leí que me pareció, no es cuestión de que esto es inherente al ser humano, tenemos esta tierra con todo esto, seguimos nuestra evolución con todo esto, volvemos las veces que haga falta con todo este equipamiento, entonces, de nuestra mano está el limar y el equiparnos de una manera mejor u otra. Cada cuerpo tiene un campo energético que sobresale a ese cuerpo, entonces, ¿por qué a veces estamos tan bien y a veces estamos tan mal? ¿Por qué la presencia nos gusta tanto? Porque nuestros campos energéticos vibran y se conectan. ¿Y por qué en una meditación profunda hay a veces tan buena energía? Porque estamos conectados no solamente con nuestro cuerpo físico, estamos conectados con todos nuestros cuerpos alineados y nuestros campos energéticos que todos con esa buena energía se conectan. Eso también se conecta con esa mente universal y con la mente cósmica. Entonces, todo eso que hace, pues, maravillas, maravillas. Por eso hablaba también en la comida, que la ciencia, a mí me gustaría, la humildad es uno de los valores para mí más bonitos que tiene el ser humano. De los más bonitos, entre el amor y la compasión, me quedo, digo la humildad porque la humildad nos hace ser iguales, ¿no? Aquí no hay cuestión de guapuras, no hay cuestión de profesiones, no hay cuestión de conocimientos, no hay cuestión de nada, es decir, yo soy lo que soy y con eso voy donde tenga que ir, es aportar cosas, o de otro aporta otra cosa, aportar todos desde esa humildad y la ciencia, a mí me parece, que necesita un toque de humildad, un toque importante porque ahora mismo la ciencia no quiere saber nada de nada ni de nadie, ¿no? Y toda la persona que opine o haga una crítica al respecto de sus protocolos, pues, bueno, no está bien vista y dice que pueden hacer algún expediente, lo digo por experiencia propia. Pero fijaros, si tengo compromiso con esto, que estoy a tope con esto y hago lo que haga falta, haga falta en el sentido de ahí, ¿no? Desde aquí abajo, de ese compartir, de esa humildad, de quien quiera escucharte, escuche, pero también con mis compañeros lo hago, porque así atiendo a las personas también. Y quizá por eso sigo donde estoy como médico. Trabajo en un automóvil y para mí es una profesión vocacional la que yo me encanta. He tenido etapas muy oscuras precisamente por esta forma de ser que tiene la medicina, tan escéptica en todo, solo le vale lo suyo, tan protocolizado todo, tan sistematizado, que si te sales del protocolo ya no eres buen profesional. Entonces, yo voy comprobándome, voy comprobando yo misma y mis compañeros que llevo 30 años con ellos van comprobando que también pues no voy por mal camino porque también me lo van diciendo. Es decir, no hace falta ser agresivo en la medicina en absoluto, solo hace falta ser consciente y tener sentido común y ser, pues, tener este conocimiento del ser humano. Porque con este conocimiento la mitad de las enfermedades, bueno, he dicho la mitad puede decir casi el 100%, no existirían. Porque la mayoría de las enfermedades, y me atrevo a decir el 100%, fijaros, igual que atrevidas hoy, no existirían porque ahora mismo las enfermedades que las crean, el miedo, la rabia, la culpa, el rencor, necesidad de perdón, de perdonar, la necesidad de ser mejor, la necesidad de competir, la necesidad de tener, ¿no? Y yo cuando hablo en el proceso de morir con las personas que están muriendo que les digo, no nos llevamos nada, no nos llevamos ni familia, no nos llevamos nada de lo que tenemos, ni los proyectos de futuro, ni todo lo que llevas trabajando en tu vida, en tu profesión, no llevas nada, solo te llevas la experiencia de tu vida, la experiencia de tu vida no es otra cosa que la memoria que tiene tu conciencia de tu vida y de todo lo que venimos a hacer aquí y que llevamos haciendo mucho tiempo y seguiremos haciendo mucho tiempo para conseguir evolucionando poco a poco. Así que me encantaría que esto estuviera lleno hoy de médicos, me encantaría. Entonces, me gusta mucho cuando, me gusta mucho cuando, con la invitación que nos disteis, pues ver que hay dos personas, dos compañeras, médicos de profesión, me gusta muchísimo, ¿no? Liliana y Liliana son médicos de dos y me encanta que todo el mundo esté aquí, lógicamente, pero que haya médicos me encanta porque esto necesita la sociedad, tenemos una sociedad enferma y muchas de las enfermedades se solucionarían, se sanarían sabiendo que hay terapias regresivas que te pueden ayudar y que te pueden sanar, sabiendo que siendo consciente en el sueño consciente te puedes liberar de tantos apegos que tienes, sabiendo que en el proceso de morir pues tengo que desapegarme y que es una expansión de conciencia, que eso me ayuda a subir un peldaño más en la evolución como ser humano y que yo no soy más ni menos que nadie porque todos pasamos por los mismos peldaños, entonces te ayuda también este autoconocimiento a ponerte en el zapato de la otra persona que tienes enfrente, es decir, pero ¿qué he hecho yo para decir a esta persona nada si yo he pasado o pasaré, ¿no? Así que, bueno, son toques de humildad para todas las personas, me parece para mí la primera y a mí me ha pasado un poco, me pasó como tú comentaste que también me he escuchado escucharte, me he escuchado mucho escucharte ayer, hablabas de la ayuda, ¿no? ¿alte ayudar? Me quiera, me quiera escuchar, me quiera, me quiera, oye, me ayudas, ¿qué puedo hacer yo para aliviarme el sufrimiento? de esa manera sí, compartiendo, compartiendo, que es distinto que ayudando, entonces por eso a mí me gusta mucho lo del acompañamiento y la terapia agresiva se acompaña mucho, todas las prácticas que he tenido de terapia agresiva, me parece que el terapeuta a mí me gusta más llamarlo acompañante porque me parece un compañero o una compañera extraordinaria que acompaña, no te aconseja, no te julga, sabes que estás ahí, si en un momento incluso te da un toque, ¿no? O sea, que estés en todo momento acompañada, guiada y eso mismo procuro hacerlo yo pues con las personas enfermas y con las personas que están muriendo y procuro hacer esa guía no solo durante la enfermedad sino también en el tránsito y también en el después. Incluso les sigo acompañando durante mucho tiempo hasta que considero o hasta que tengo alguna certeza mía propia y subjetiva de que sean igual a luz. Así que todo esto me parece muy importante y para mí quizá y supongo que también para muchos, para la mayoría, para nuestro equipo también de investigación pues es un objetivo, ¿no? El tener pleno conocimiento y el ser consciente conscientes de todos estos tránsitos por los que pasamos como seres humanos y tener un conocimiento para pasarlo de la mejor manera posible y no ser manipulado por nada, por nadie ni por nosotros siquiera, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!